La última vez que se metió aquí Va dejándosela caer con el motocicleto turbo Está la que estilla Corrió 5.3 En el evento de los Super Pro En el Super 8 de los Rápidos El Super 8 de los Rápidos De 5.26 a 134 5.26 a 134 1.24, 1.60, 3.44 ¿Qué es Cristal?